vamos a hablar un poquito de vivir de las redes sociales más dicho que llevas como cinco años viendo de las redes sociales aproximadamente a día de hoy qué tal estás estás en tu mejor momento yo diría que en redes sociales si podría decir que estoy en un buen momento algunos de mis canales ya va a llegar a un millón ahora dentro de poquito gracias al tema de los shorts y todo esto que te vuelve muy viral y el otro también va encaminado así que probablemente pronto sea el hombre del millón pero tienes ganitas de esa placa si quiero quiero las dos placas así como quiero ser el moisés de la calistenia ahí con mis dos placas pero sí me va bien me va bastante bien puedo darme vacaciones un poco largas como estas y también tengo otros negocios entonces que no son relacionados necesariamente con con este mundo del fitness pero sí que el fitness da muy bien si es que lo sabes utilizar ahora voy a hacer otras cosas más quiero hace tiempo tengo la idea de doblar mis canales a otros idiomas también a mí me gustan mucho los idiomas por cierto así que a ver mi inglés está mejorando mucho pero también hablo portugués e italiano así que puedo utilizar ese conocimiento para mejorar con tu chica como te comunicas en qué idioma en inglés estoy enseñando un poco de español y pero ella habla letón así que yo no sé nada de ese idioma muy complicado sí 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 pero quizás si aprendo también lo utilizaré terminarás aprendiéndolo claro y ella acabará aprendiendo castellano y tú sí 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 así que bueno es una oportunidad para todos no hay que sacar provecho en el buen sentido de las oportunidades que uno tiene está humillando el social blade y tu canal principal tiene como más de siete millones de visitas al mes pero claro están un poco infladas por los shorts no sí también pero no creas tengo muchas vistas por los versos siguen generando si le ponen a ver los populares me gustaría preguntarte el rpm que tienes tío porque siempre se ha dicho que en allí en perú en general como que el rpm es bajo de ser no sé como un 1.52 más o menos no es tan alto no está bueno pero en españa mucha gente también lo tiene así en el fitness sí pero ha visto lo de eeuu es una locura gente tiene 20 o algo para que no lo sepa el rpm es como son las siglas de lo que tú cobras por cada mil visitas puede ser un euro dos euros tres euros para que te dan muy poquito ahora no vas a hacer la conversión porque los shorts pagan distinto no es que los shorts casi no monetizan pero eso es lo que mucha gente piensa pero claro yo tengo shorts de 50 millones de vistas subo yo subo casi ahora no porque estoy fuera no de casa pero normalmente subo 10 shorts cada día y la mayoría tienen muchas miles de vistas lo que te digo yo tengo shorts que un día sacaron dos mil vistas y se quedó así como una semana un mes seis meses y el mes siete pum el vídeo tiene 10 millones 20 millones de vistas entonces ahora multiplica eso por otros vídeos y sabes que rentabilizas bien pero claro mucha gente piensa que es sentarte comentar y ya está hay que pensar un poco lo que dices sabes meter la edición también porque como youtube tiene permitido reaccionar a vídeos pero tiene tienen que ser diferentes ponerles efectos moverlos un poco sabes hacer algo distinto y bueno yo tengo un editor que trabaja conmigo y se dedica bastante a esto tengo vídeos que estoy transformando también a shorts creo que tú también lo haces no con los podcast y esto sí saco fragmentos entonces por ejemplo yo hice un podcast con un amigo tengo dos vídeos nada más uno con un amigo que hace vídeos de rap que no tiene que ver con fitness solamente nos sentamos a hablar y subí vídeos pegaron mucho también y con otro amigo que si es de fitness y también pegaron muchos los vídeos en algunos varios millones de vistas entonces es cuestión de de jugar un poco con redes sociales y adaptarse lo que digo o sea hay gente que que no es conocida y de un día para otro tiktok los hizo viral por ejemplo tiktok sobre todo totalmente antes has comentado que tienes como otros negocios fuera del fitness te atreverías hablar de sobre ellos a no entrar en detalles porque también soy ingeniero industrial en esta rama estudié primero eso pero bueno internet se me ayudó bien y ahora conozco mucha gente entonces también como que pongo mi dinero invierto dinero ya sabes en lo que sea puede ser no sé construcción o algo que estén haciendo mi país con algunos amigos que conozco y meto dinero como como una especie de préstamo no es una inversión como en las acciones tú pones dinero y la gente que sabe trabaja y hace y hace todo y tú esperas en todo tu dinero eso es lo que yo hago entonces también recibo si me gusta mucho trabajar con los bancos también con tasas de interés para recibir dinero entonces yo siempre pienso a largo plazo o sea es dinero que no utilizo lo pongo ahí se va moviendo y genera interés sobre interés y por lo bueno en euros también podría cambiarlo dependiendo de sabes tú puedes cambiar mucho no con la moneda de mi país por ejemplo un dólar es como 3.8 soles pero a veces es 3 soles entonces si tú cambias dinero en buenas cantidades en el momento adecuado juegas con el cambio de divisa claro y cuando de repente sube de nuevo tú vendes claro y así o sea básicamente hago lo de las casas de cambio a mi manera hostia y puedes jugar con eso hay mucha gente que lo puede hacer eso no necesita ser youtuber o algo de eso o sea hay muchas maneras de hacer negocios ahora tengo las asesorías y todo eso pero bueno hay muchas formas de hacer esto la verdad cuál es tu fuente de ingresos más fuerte las asesorías no yo diría que las otras inversiones que no tienen nada que ver con fitness las que no me has contado sí que no te he contado pero si va por ahí es que hay algo que yo digo un día estás en internet todo es muy variable un día estás aquí otro día estás aquí y si siempre hay segundas oportunidades siempre puedes volverte viral de nuevo sobre todo en esta época con internet pero hay que pisar tierra siempre hay que pisar tierra llega un momento se acaba tienes algún patrocinio de suplementos ahora estoy trabajando con una marca de suplementos que me hizo una propuesta que me agrada no solamente económica sino que la marca también me agrada entonces qué marca es se llama benino que es de perú ellos importan suplementos de bélgica y bueno me gusta mucho como la estructura que tiene sabes si yo voy a promocionar algo que sea algo que yo utilizo siempre dije eso no entonces por ejemplo hay cosas que me fácil me facilitan mucho la vida bueno la web proteín lo vende todo el mundo pero también tienen barritas de proteína y todo eso y me agrada también llevamos a un buen buen trato entonces por ahora estoy con ellos no estamos trabajando solo trabajar dentro de perú bueno mi convenio con ellos es dentro de perú no hay para esta marca se pueden hacer pedidos fuera la verdad que no no sé cómo funcionará seguramente que en bélgica también pueden pedir no sé si en europa pero no yo trabajo exclusivamente para pero para esa marca de perú por favor